Antofagasta tras caer desde el lugar 11 al 26 en el indicador de vida urbana en las ciudades de Chile, uno de los puntos determinantes de esa ostensible baja, la representa el significativo déficit en áreas verdes de sólo 2,3 metros cuadrados por habitante, según el Plan de Desarrollo Comunal, y las diferencias aumentan aún más respecto de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que señala que el índice adecuado de áreas verdes para las ciudades es de 9 metros cuadrados por persona. Contrariamente a lo que se podría pensar y en comparación a otras urbes del país, Antofagasta presenta más metros cuadrados y mejores perspectivas de expansión, pese a que las áreas verdes que existen en la ciudad están concentradas mayoritariamente en el sector sur. Esto es muy por sobre la media de las ciudades de Chile. Tenemos zonas, por ejemplo, en las zonas altas, en que el índice baja a 1 metro cuadrado por habitante, incluso en otro está rondando el 0, 0,2, en el centro alto especialmente, en el centro norte también tienes 1,5, entonces tampoco la distribución del espacio público tampoco es equitativa. Desde esa perspectiva, el presidente de la Agrupación Ecológica Caminantes del Desierto analiza que las áreas verdes existentes en Antofagasta no están para todos en su extensión, calidad ni cantidad y que está muy lejos de satisfacer los requerimientos que hoy los ciudadanos buscan, calidad de vida. Tenemos en este minuto más áreas verdes que muchas otras ciudades, no solamente a nivel nacional, también a nivel mundial, pero tenemos que ver el entorno. El área verde compromete simplemente a las áreas que están establecidas para el desarrollo de las personas dentro de la misma ciudad y de hecho podemos decir que estamos muy al debe con las personas. La mantención es muy caro y por tanto simplemente nosotros tenemos el convencimiento que nuestras áreas verdes son solamente áreas para simplemente observar, no para disfrutarlas. Lamentablemente no se puede. En esa dirección, la diputada por el cuarto distrito, Marcela Hernando, a través de un oficio parlamentario, solicitó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo que la comuna de Antofagasta sea integrada prioritariamente al Plan Chile Verde, iniciativa que contempla un programa de desarrollo de parques y áreas recreacionales para 30 comunas del país y que se enmarca dentro de las 56 medidas para implementar en los primeros 100 días del gobierno. Nosotros como Antofagasta somos una de las ciudades que tiene menos metros cuadrados de área verde por habitante según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto a mí me parece que es prioritario en ser considerado dentro de este plan especial. Así es que hemos hecho la solicitud, tanto verbal como oficialmente, para que la ministra tenga considerada nuestra ciudad, nuestra ciudad capital de la región. Este es un programa que ojalá beneficia más de una de las comunas de la región de Antofagasta. Según la Organización Mundial de la Salud, los espacios verdes son considerados como imprescindibles por los beneficios que significan para el bienestar físico y psicológico, contribuyendo además a minimizar el deterioro urbanístico de una ciudad, tema en el cual Antofagasta está muy por debajo de los estándares mundiales en esta materia.